En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De Nazaret a la cruz es un camino de humildad. La entrada de Cristo en este mundo, en la sencillez y en la humillación del pesebre, la salida de Cristo de este mundo, en la sencillez y en la humillación de la cruz. Su entrada y su salida son puntos de humillación. Su camino por esta tierra es un camino de servicio. Él se definió a sí mismo como aquel que no vino a ser servido, sino a servir. Y si ese modelo queda grabado en nuestra mente, si ese modelo es el que guía a nuestros superiores, podemos esperar un tiempo de florecimiento y de gracia. Si nos desprendemos en cambio de esa referencia de servicio, de amor y de humildad, lamentablemente lo que podemos esperar es competencia por privilegios, rivalidad buscando el poder, división entonces, lucha interna, y finalmente ruina. Es muy importante tener claridad en nuestra mente, en nuestro corazón, cómo se unen la humildad, la caridad, y la unidad. Y es importante ver que en realidad no se puede tener ninguna de esas sin las otras dos. La humildad, la caridad, y la unidad. No va a haber unidad sin humildad y caridad. No se diga que hay caridad si no se trabaja por la unidad en la humildad. No se diga que hay humildad si no florece en la caridad y en la unidad. Por eso, estamos dedicando este tiempo de retiro a lo que se puede llamar un estudio de la humildad de Jesucristo. Observemos que es uno de los aspectos menos estudiados de la vida del Señor. Se habla del profetismo de Cristo, de la oración de Cristo, y todo en Cristo es hermoso y es importante. Pero no son muchos los estudios sobre la humildad de Cristo. Y resulta que en ese abajamiento, en ese servicio, en ese descenso, que es revelatorio, según veíamos, ahí está nuestra salvación. Vamos a dedicar esta reflexión y la siguiente a lo que llamamos las prefiguraciones en el Antiguo Testamento. Para esta primera reflexión de esas dos, seguimos el hilo, la intuición de un santo obispo, Melitón de Sardes, que por allá en el tiempo de la Semana Santa, ofrece una meditación muy bella, que está en el oficio de lecturas, sobre cómo Cristo ya estaba presente. Ya en el Antiguo Testamento Cristo estaba presente. El tono que utiliza Melitón es más o menos este. Cristo es aquel que fue atado en la persona de Isaac. Fue vendido en la persona de José, que por cierto no, lo he escrito ahí en el tablero. José, el hijo de Jacob. Es aquel que fue sacrificado en la, pues no diríamos en la persona, sino en el Cordero Pascual. Las dos, las dos afirmaciones fundamentales sobre estas prefiguraciones son estas. Primera, que el sacrificio de Cristo hay que entenderlo en sintonía y cercanía con los dolores y humillaciones de toda la humanidad. no es un sacrificio aislado. En este sentido nos ayuda muchísimo aquel texto tan conocido del capítulo 25 de San Mateo. Tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber. Esa presencia de Cristo en los crucificados de la historia, como decían hermosamente algunos teólogos. La presencia de Cristo en los crucificados nos ayuda a iluminar el misterio de su cruz en el sentido de que no es un accidente, no es un hecho fortuito, no es un caso aislado, sino que más bien es el caso típico. Vamos a decirlo con esta frase que yo creo que capta bastante. La inocencia conduce hacia el sufrimiento. es una afirmación muy triste, pero es una afirmación cierta. El inocente está de alguna manera condenado, condenado de antemano a sufrir. Uno no quisiera que ese fuera el mundo, pero ese es el mundo. Y este descubrimiento, el descubrimiento que hay entre la inocencia y el dolor, este descubrimiento es el que nos ayuda a situar la cruz de Cristo como la nota central, esa no es la mejor imagen, vamos a decirlo de esta manera, como el solista dentro de una orquesta del dolor humano. Es decir, la cruz de Cristo viene a ser como el pináculo en el que se resume y se expresa algo que está presente en muchas vidas, por no decir en todas las vidas. Antes de seguir adelante, es importante que se note que uno mismo tiene experiencia de esto y tiene experiencia de esto en la familia y en el colegio y si uno entró a una comunidad religiosa en la comunidad no hemos oído religiosas que dicen yo era muy bobita, yo era como tonta y me dejaba, pero ya no me dejó. En ese tipo de frases dichas por una religiosa, lo que aparece que es si me pongo a ser bueno se aprovechan de mí, esa es la ley que hemos descrito, la inocencia conduce al sufrimiento. En muchas familias se retrata una cadena de injusticias que viene de fuera de la casa, entonces el jefe desprecia e insulta al señor de la casa, lo desprecia en su trabajo, lo humilla, se burla de él, lo hace quedar mal delante de los compañeros y este como necesita el trabajo no puede hacer nada, tiene que sacar una sonrisa estúpida y hacer de cuenta que no ha pasado nada, pero por dentro se siente lleno de ira, llega descompensado a la casa, llega impaciente, intolerante, cualquier error de la esposa le da un pretexto para entonces humillar a la esposa y para maltratarla usted no sirve para nada, ni para esto, ni para nada sirve y ella se siente por supuesto rebajada y ultrajada pero no quiere empeorar la situación y además tampoco tiene a dónde irse entonces se aguanta y se traga sus lágrimas pero va criando una gastritis y una neurosis que en un momento dado revienta en un regaño injusto en un grito contra el niño y así se van creando cadenas la pregunta que uno se hace es esas cadenas en donde el oprimido se vuelve opresor hasta dónde llegan en dónde paran y la respuesta es paran en la inocencia los verdaderamente inocentes que son los embriones los fetos los niños pequeños los ancianos desvalidos son el último eslabón dentro de esa cadena de ultrajes me llama la atención como en varios países incluyendo el nuestro aunque aquí todavía de una manera tímida se están haciendo campañas de defensa del adulto mayor contra los ultrajes de la familia porque resulta que los adultos mayores en muchas partes están siendo humillados son el último eslabón en la cadena son los que no pueden defenderse son los que no pueden hacer nada son los que no tienen derechos son los que resultan excluidos de las celebraciones familiares nosotros en el tiempo en que estuve en Chiquinquirá tuvimos ocasión de organizar un hermoso evento para esas personas y para aquellos que están de alguna manera incapacitados y es impresionante ver como en muchas familias la primera persona excluida es el anciano hay veces y esto realmente es de llorar hay veces en que se hace una fiesta en la casa y ni siquiera se saca al anciano de su habitación para que se siente con los demás por ahí se le sube un jugo se le sube un caldo y que duerma si quiere ni siquiera ese acto de caridad se tiene adultos mayores minus válidos personas con deficiencias mentales niños fetos embriones esos son los últimos de la cadena y esos son los que suelen recibir el peso último de esa cadena de injusticias y lo digamos lo dramático y triste del asunto es que la mayor parte de nosotros no hemos encontrado otra manera de solucionar las cosas si no es un simple instinto de protección yo me defiendo yo y esa defensa de mí esa defensa de mis propios intereses significa fortalecer los codos para poder abrirse paso por la vida y significa aprender la astucia el engaño es impresionante ver como por ese camino se llega pronto al cinismo le preguntaban a un político sobre sus promesas y le decían mire pero usted ha incumplido sus promesas mire todo lo que usted prometió y no ha cumplido ni el 10% hermano la respuesta del político es fue todo el mundo lo hace también los otros hacen lo mismo es decir así funciona el mundo aprendemos a conjugar en primera segunda y tercera persona en singular y en plural los verbos más detestables de la lengua castellana yo traiciono tú traicionas él traiciona todos traicionamos aprendemos a conjugar yo engaño tú engañas yo me aprovecho tú me tú te aprovechas y así sucesivamente entonces es muy importante ver la cruz de cristo no como el accidente que le sucedió a un profeta que hizo mal sus cuentas y se dejó apresar no la cruz de cristo es la expresión misma de una ley espantosa que se ha implantado en el mundo esa es la cruz de cristo es la expresión de una ley espantosa que se ha implantado en el mundo y esa ley espantosa ¿cuál es? la ley espantosa es la inocencia conduce al dolor por eso me impactó tanto hasta sacar lágrimas de mis ojos leer el testimonio del secretario de estado perdón el secretario personal del beato Juan 23 es una historia que he contado varias veces y que con mucho gusto y gozo vuelvo a repetir aquí como ustedes probablemente recuerdan Juan 23 murió de un cáncer terrible sufrió muchísimo y en medio de su dolor fue acompañado por muchas horas como es natural por su secretario personal un monseñor cuyo nombre no recuerdo realmente se trataba como de una participación en la pasión de Cristo y fueron muchas y muy hermosas las confidencias que Juan 23 le regaló a este que no solo era su secretario sino su amigo le dijo Juan 23 en una ocasión hemos trabajado por la gloria de Dios y añadió esta frase a nadie arrojamos las piedras que nos tiraron esa frase es tan bella porque esa es la escogencia esa es la manera de escoger ser inocente pero en un mundo marcado por el pecado el que escoge ser inocente escoge ser cordero pascual y Juan 23 el papa santo como tantos otros el papa bueno como se le llamaba escogió la inocencia escogió detener la cadena antes contábamos la cadena esa del patrón que humilla al hombre el hombre humilla a la mujer la mujer humilla al niño el niño aborrece a su hermanita y ahí va la cadena pero hay gente que ha escogido terminar la cadena y uno escoge terminar la cadena cuando uno dice la frase y la practica la de Juan 23 no arrojamos a nadie las piedras que nos tiraron ese fue Juan 23 y esa es la voluntad explícita de padecer y es la voluntad explícita de unirse a la cruz de Cristo y es la voluntad explícita de detener el poder del mal y eso hizo Juan 23 pero por supuesto mayor es aquel que le sirvió de maestro y de enseñanza a Juan 23 y ese es nuestro amado adorable Señor Jesucristo es el Cristo el que escoge el camino de la inocencia y por tanto el camino de la penitencia que linda es la oración que aparece en la memoria de San Luis Gonzaga los que no lo hemos imitado en la inocencia que lo imitemos en la penitencia hermosísimo y ese es el camino de la persona que verdaderamente ama a Jesús ese es el camino del discípulo de Jesús es el camino de la inocencia y la penitencia es el camino de la unión con él así como el camino suyo fue la unión con nosotros una vez que se comprende la ley espantosa ¿cuál es la ley espantosa? que la inocencia conduce al dolor ay esa es la ley que no debería existir en la tierra pero esa es la ley que existe y la única manera de vencer esa ley es empezar por padecerla esa es la única manera de vencerla y yo creo que todo aquel que haya sido superior o director o abad o prior o el nombre que tenga sabe que eso es verdad todo aquel que haya sido dentro de la iglesia haya sido superior se da cuenta que en un momento dado tiene que elegir si lo que va a hacer es transmitir los golpes que me den por la derecha se los paso a la izquierda y los golpes de la izquierda se los paso a la derecha o si sigue el camino de Juan 23 y por eso tengan presente una cosa ustedes que son hermanas capitulares la persona que ustedes elijan para superior a general es una persona que de algún modo ustedes van a ayudar a subir a la cruz tengan eso presente para que desarrollen ustedes como aquel famoso teólogo de la época del concilio el padre Santiago Ramírez un dominico su teología no tuvo mucho éxito en el concilio pero se le recuerda con cariño muchos lo recordamos con cariño padre Santiago Ramírez Santiago Ramírez meditaba sobre estas cosas y se le salían las lágrimas no porque él fuera superior sino pensando en lo que debe sufrir un verdadero superior porque el modelo del verdadero superior es el que está subido en la cruz ese es el verdadero modelo entonces de pura compasión hacia su superior lloraba Santiago Ramírez de ver lo que tiene que sufrir si hace las cosas bien porque si hace las cosas mal la pasará bien por un tiempo y la pasará mal por mucho tiempo Cristo estaba ya presente en el antiguo testamento Cristo está presente en el inocente Abel muerto violentamente por su hermano Caín Cristo está presente llevando el madero para el sacrificio en la persona de Isaac como tuvieron que rasgar las entrañas de Abraham aquellas palabras de su hijo y donde está el cordero para el sacrificio donde está el carnero para el sacrificio y Abraham no le faltó decir le paso un espejo mi hijo ¿Ustedes? ¿Ustedes? Isaac llevando la leña para su propio sacrificio que hermosa alegoría Cristo llevando su cruz para su propio sacrificio Isaac no se queja es atado por su padre su padre era un centenario según el relato Isaac era un muchacho uno tiene la impresión de que podría fugarse podría luchar podría quejarse el texto del Génesis no registra nada de eso Isaac está ahí en silencio acogiendo un designio incomprensible un dolor profundo una pared oscura que parece su último lugar en esta tierra ahí está Jesús nos dice Melitón de Sardes y luego tenemos a José ¿cuál es la escena más conmovedora del relato de José muchos coinciden y yo me uno a esa opinión es el momento en el que él se descubre ante sus hermanos y estos sienten sorpresa alegría porque está con vida vergüenza arrepentimiento todo a la vez eso que sienten los hermanos de José eso es lo que uno siente con la cruz de Cristo que es al mismo tiempo espanto sorpresa dolor arrepentimiento y gozo todo a la vez que hermoso que Dios pueda regalar a toda la iglesia pero estoy aquí con este grupo tan hermoso de Dominicas hijas de Nuestra Señora Nazaret que belleza que Dios pueda cautivar los corazones de ustedes en la dirección del amor del crucificado ese si es un amor serio ese si sirve para toda contemplación y para todo apostolado ese si sirve para todas las culturas y todas las situaciones ese si sirve para todas las edades todos los grupos y todas las situaciones en que puedan hallarse antes de que se me olvide porque se me están olvidando las cosas el relato de José es la lectura recomendada después de esta predicación es hermosísimo hay tres cosas que me fascinan en el relato de José el hijo de Jacob y que lo hacen verdaderamente una anticipación de lo que habría de sucederle a Cristo primera ustedes ven que José es amenazado de muerte echado al pozo vendido luego llega a Egipto y empieza a prosperar porque tiene un don muy grande y está en casa de este egipcio llamado Putifar y todo en casa de Putifar es bendecido porque el señor estaba con José dice la Biblia y entonces José llega a un punto en el que lo administra todo en la casa de Putifar administra todo menos la esposa pero la esposa quiere administrar a José y entonces esta mujer perversa e infiel se obsesiona con José y cuando no logra el propósito de su pasión oscura entonces se venga esto es muy propio del amor puramente carnal si no logra poseer destruye ella quiere destruir a José y no lo logra pero bueno si logra que José vaya a la cárcel para perder sus días en una larga muerte pero en todo ese recorrido ustedes ven que en alguna parte José se queje ustedes ven que en alguna parte José reniegue es tan admirable ese silencio silencio que no puede significar que alguien está entendiendo silencio que ya preludia lo que dijo Isaías y luego se cumplió en Cristo y le hace eco San Pedro como oveja al matadero como oveja ante el esquilador enmudecía y no abría la boca no es un silencio de torpeza no es un silencio de arrogancia no es un silencio de simple estoicismo no es el silencio del espía enemigo que se muerde los labios para no darle el gusto a los que lo están torturando de que oigan una sola queja no es un silencio estoico ni arrogante ni ignorante es un silencio cargado de escucha cuanto más se calla Dios más me callo yo que espiritualidad tan profunda que uno tuviera un poquito de eso cuanto más se calla Dios más silencio guardo yo porque tal vez se está hablando pero está hablando en un lenguaje tan suave que si no hago silencio nunca lo escucharé entonces el silencio de Dios me llama al silencio por lo menos así aparece José en el relato bíblico entonces llama eso la atención de José en segundo lugar llama la atención la caridad que tiene ustedes recuerdan probablemente y lo van a refrescar en la lectura que hagan ustedes recuerdan la estrategia que utiliza José para averiguar sobre Benjamín entonces dice no les voy a dar nada mientras no traigan a ese hermano pequeño que ustedes dicen que existe porque ustedes en realidad son espías él no creía que fueran espías él sabía desde el principio quienes eran pero quería obligarlos a que mostraran la verdad sobre Benjamín le preocupa a Benjamín le preocupa a Benjamín porque le preocupa a su padre me llama la atención que en medio de esas circunstancias José está pensando en un acto de caridad como salvar al papá como cuidar al papá y como cuidar al hermano porque es que detrás de esta rivalidad y de esta envidia de los hermanos hay un problema de esposas te acuerdas que había Lía y Raquel y los otros eran hijos de Lía en realidad eran medio hermanos de José los hijos de Raquel eran Benjamín y José entonces ¿por qué se unió Jacob a Lía? Jacob se unió a Lía porque esa fue la esposa que le dio el suegro Jacob se unió a Lía porque el suegro le hizo trampa Jacob nunca estuvo enamorado de Lía Jacob estaba fascinado era por Raquel pero el suegro después de que lo hizo trabajar y trabajar y trabajar al final le dio como pago detestable es decir que una mujer es un pago pero bueno así funcionaban las cosas en ese momento le da como pago a Lía y entonces dice Jacob según la traducción boyacense pero su merceda no es esto no fue lo que acordamos y el suegro le cambia las condiciones porque quiere bien explotador quiere oprimirlo y quiere sacarle todo el jugo pues serán otros siete años de trabajo y este hombre entonces convive con Lía pero no la amaba la podía desear como tal vez un hombre puede desear a una mujer pero no la amaba la que amó fue a Raquel y José y Benjamín eran los hijos del amor los otros diez eran los hijos del deseo nada más por eso el odio todo tiene una explicación pero volviendo pero volviendo a José en medio de esas circunstancias cuando José tenía todo el poder no piensa en venganza piensa en amor y piensa en hacer el bien hacer el bien en primer lugar a su hermano de padre y madre pero también hacer el bien a los otros entonces primera cosa que llama la atención el silencio segunda cosa que llama la atención la caridad y tercera cosa que llama la atención y este es un don que yo quiero pedirle al Señor que nos lo regale el don de leer de leer la vida con la luz divina cuando él se descubre ante sus hermanos que es lo que dice para bien me mandó Dios a Egipto me mandó ¿qué quiere decir? me mandó es fue a través de la venta a través de la venta de los hermanos y dice me mandó ojo me mandó Dios reconocer a Dios detrás de unos hermanos que venden oye a mis amigas y hermanas nazarenas ¿no les parece que muchas veces uno se queda únicamente en las mediaciones humanas? ¿no es verdad que uno muchas veces se queda simplemente en la cara que estaban haciendo cuando me vendieron? José ve que detrás de la venta estaba Dios detrás del insulto que me dieron detrás de la injusticia que cometieron detrás de eso estaba Dios cuidándome y a través mío haciendo bien a otros ¿eso qué se llama? eso tiene nombre en los dones del Espíritu Santo hay cuatro dones del Espíritu Santo que tienen que ver con la inteligencia el don de sabiduría el don de entendimiento el don de ciencia y el don de consejo esos cuatro dones tienen que ver con la inteligencia los otros tres dones de los siete tradicionales tienen que ver con la voluntad el don de piedad el don de fortaleza y el don de temor de Dios de los cuatro dones que tienen que ver con la inteligencia especialmente especialmente el don de ciencia y el don de consejo están relacionados con la historia de José el don de entendimiento tiene que ver con la palabra de Dios el don de sabiduría tiene que ver como con una compatibilidad con la mente divina y una capacidad de saborear lo que viene de Dios tradicionalmente se afirma el don de sabiduría como el más alto de todos pero aquí estamos hablando en la historia de José de los dones de de ciencia perdón y de consejo el don de ciencia es el que permite reconocer la presencia de Dios en las cosas de este mundo y el don de consejo es el que permite reconocer que hay que hacer como se ha de obrar para buscar mejor la gloria divina esos dos dones están muy presentes en la historia de José para bien me mandó Dios un mal resultó en un bien y el hombre sonríe y ríe y llora y abraza y ama que parecido tan maravilloso entre este José y el Cristo resucitado cuando uno está fervoroso que a veces uno está fervoroso no es todos los días pero hay días en que uno está fervoroso cuando uno está fervoroso si uno medita en la mañana de la resurrección es posible que se le acelere el pulso y se le encharquen los ojos como es que este Jesús llega a saludar a los apóstoles y la palabra que les tiene es la paz hubiera sido yo me les presento y les digo maná de traidores tráfugas bonito los discípulos que me conseguí pero llega Jesús y es como José cuando se descubrió ante los hermanos para bien pero me han despedazado con azotes y con clavos y con espinas pero fue para bien ahora la cautividad está cautiva ahora subo a mi padre y a vuestro padre para bien sucedió todo para bien fue la cruz yo creo que ver uno a Jesús resucitado ver a Jesús que ha vencido a la muerte tiene que ser algo tan importante que yo creo que lo mata uno para bien pase por la cruz para bien tuyo y para gloria del padre eso es lo que dice el resucitado para bien tuyo y para gloria de mi padre el mundo tiene que saber que yo amo al padre había dicho Jesús para bien me mandó Dios el cordero pascual el cordero sacrificado no nos detengamos mucho en esa imagen porque ya hemos hablado del cordero degollado en aquella reflexión sobre el apocalipsis pero que sepamos que ahí está sin embargo hay algo que hay que anotar porque es poco conocido y casi no se dicen las catequesis de primera comunión recuerden que una de las cosas que tenemos que hacer en la iglesia es mejorar las catequesis de primera comunión que son desastrosas la mayor parte las catequesis de primera comunión creen que cuanto más se parezca la preparación al pato don al mejor y la catequesis de primera comunión es la entrada en el misterio del amor que llega al sacrificio esa es la catequesis de primera comunión en ese sentido las imágenes que se presentan a los niños en la catequesis me parece que no ayudan mucho por favor hermanas que tengan talento para este tema y encargadas de estos asuntos en la congregación de dominicas hijas de nuestra señora de nazaret mejorar mejorar algunos pasos se han dado pero hay que mejorar mucho en el relato del libro del éxodo hay una cosa que queda clara para que sirve la sangre del cordero la sangre del cordero sirve para una sola cosa para decirle al ángel exterminador aquí ya hubo muerto siga siga aquí ya hubo muerto ¿cuál muerto? pues el de la sangre el cordero me parece que los protestantes en general insisten más y tienen razón en eso en la palabra o en la expresión que voy a utilizar ahora el sacrificio de Cristo es un sacrificio vicario vicario quiere decir en lugar de tomando el lugar de por ejemplo cuando maximiliano maría colbe dice matenme a mí dejen a ese yo muero por él esa es una muerte vicaria yo muero en lugar de él entonces el cordero pascual es víctima vicaria eso era lo que hacía llorar a Catalina de Siena cuando miraba la cruz en su hermosa adolescencia tan llena de santidad Catalina contemplaba la cruz y sus lágrimas eran estamos cambiados yo soy el ladrón y tú el ajusticiado eso es sacrificio vicario reconocer que el sacrificio de Cristo es sacrificio propiciatorio es decir que restablece la paz y la alianza y es sacrificio vicario es decir que en palabras de Catalina de Siena él tomó el remedio que nosotros por débiles no podíamos beber esas imágenes de Santa Catalina son son bellas pero a veces me parecen casi graciosas había un enfermo que estaba tan enfermo pero tan débil que ni siquiera podía tomarse la medicina entonces el médico se la tomó es como gracioso así describe Catalina la pasión como no podíamos nosotros ni siquiera teníamos fuerza para tomarnos la medicina al médico le tocó tomársela unido a nosotros él recibió el amargor de la medicina y nosotros recibimos la dulzura de la salud esa es la descripción que hace Santa Catalina que linda esa manera de hablar entonces el cordero pascual es el cordero del sacrificio vicario como debo mirar a la cruz le preguntaron una vez a un santo como debo contemplar la cruz que debo ver en la cruz y decía este hombre de Dios debes mirar a la cruz hasta que veas toda tu fragilidad todo tu pecado todo tu dolor colgando de esa cruz esa es la contemplación de la cruz eso se llama sacrificio vicario y eso nos lo enseña el cordero pascual y en los profetas cuanto dolor en los profetas pero hay un cierto consenso en que el profeta más parecido a Cristo es Jeremías porque Jeremías fue célibe porque Jeremías fue detestado y llevado hasta el borde de la muerte porque Jeremías fue rechazado por sus propios hermanos y maniatado y torturado psicológicamente sobre todo pero también la experiencia esa del pozo no debió ser muy agradable los profetas dice Jesús ¿hay acaso algún profeta al que no hayan perseguido sus padres? la nota característica del profeta es ser rechazado y le decía Dios al profeta Samuel tranquilo hermano no lo están rechazando a este hermano me están rechazando a mi el profeta une de tal manera su camino a la palabra del Señor que lo que le pasa a la palabra le pasa a él y como la palabra rechazada lo rechazan a él entonces en los profetas muy singularmente en Jeremías hay unas anticipaciones impresionantes de la pasión del Señor impresionantes como Jeremías descubre su propio drama tiene su propio Getsemaní yo me voy a callar yo no voy a decir nada pero por dentro la palabra me requemaba hasta que solté la lengua sabiendo que en eso estaba su perdición la otra cosa impresionante de Jeremías es que yo no sé si todos recordamos que cuando vino el destierro a Babilonia no se llevaron a todo el mundo es muy difícil saber qué porcentaje de la población se llevaron pero lo que sí está claro es que los caldeos se llevaron lo que consideraron útil en las cosas en los animales y en las personas entonces por eso se llevaron los utensilios del templo que eran de metales preciosos por eso se llevaron las placas del templo y lo que no se pudieron llevar lo quemaron y lo arrasaron lo mismo hicieron en cuanto a la población la población que parecía útil es decir los albañiles los carpinteros los escultores la gente que parecía útil se la llevaron oiga Jeremías no se lo llevaron Jeremías fue tratado como desecho es decir usted no sirve ni para el destierro le vimos maltratado herido de Dios y humillado soy un desecho soy un gusano no un hombre son expresiones que van a aparecer en nuestra siguiente predicación sobre los cánticos del siervo que cosa tan impresionante eso de Jeremías como es humillado hasta el fondo y la parte que a mi me conmueve es que Jeremías le toca anunciarlo y luego vivirlo el anuncia hombre que viene destierro que destierro ni que que si hombre que viene destierro llegó el destierro y a vivirlo ustedes saben que en esa en esa época siglo VI antes de Cristo el reino de Judá que era lo único que quedaba del pueblo de Dios eso era como una monedita chiquita entre dos millonarios entre dos potestados y los dos potestados eran Egipto gigantesco y el imperio caldeo gigantesco con su capital Babilonia entre Egipto y Caldea entre esos dos gigantes el reino de Judá era una monedita y se la tiraban de un lado al otro entonces por no sé qué arreglo que hicieron entre los caldeos y los egipcios bueno entonces agarre usted a esa gente que quedó en Jerusalén consecuencia hubo más bien dos destierros no uno solo tú te acuerdas que José José el esposo de María junto con su esposa y su hijo tuvo que salir para Egipto ¿a dónde fueron a Egipto? pues a la colonia judía ¿y dónde había colonia judía? muy probablemente fueron a Alejandría la ciudad que queda en el delta del Nilo ¿y desde cuándo viene eso? desde la época de Jeremías muy posiblemente de esto no hay constancia Jeremías murió en Egipto es decir que en realidad hubo dos destierros hubo el destierro grande el de la gente de mostrar la ropita limpia el destierro grande la ropita limpia se fue para Babilonia y el destierro de la basurita el destierro de los que no sirven ni cuentan se fue para Egipto y a Jeremías le tocó el segundo destierro el más humillante y el destierro teológicamente más doloroso como última puñalada en la vida de este anciano soltero ¿por qué? porque volver a Egipto es devolver el éxodo ustedes no pueden imaginarse no pueden ni yo tampoco ustedes no pueden imaginarse lo que significaba para un judío decir vamos a echarte para atrás el éxodo de nuevo a Egipto y de nuevo a Egipto a morir y eso le tocó a Jeremías así que posiblemente cuando Jesús bebé va a Egipto va a esa tierra donde estuvo Jeremías ¿qué aprendemos de todo esto? aprendemos y lo repito por última vez que la cruz no es un hecho aislado la cruz pertenece al misterio de la vida humana el misterio de la vida humana marcada por el pecado la ley horripilante es la inocencia conduce al dolor y son muchos entre ellos los ejemplos que hemos dado que muestran que esa ley se cumple y es importante ver que ya esa ley venía de antes y que ya otros lo habían cumplido y ahora entendemos mejor la frase que dice Jesús a los de su generación llenad vosotros la medida casi como una invitación que rayan la arrogancia entonces mátenme a mí ya mataron a los profetas ya tienen una historia de sangre en sus manos cumplan la la medida colmen la medida entonces entonces mátenme también a mí llenen la medida a esta generación se le pedirá cuenta de todo dice Jesús y efectivamente así termina sucediendo pero así como es una historia triste es una historia grande ¿cómo no ver la grandeza de todos estos especialmente de Isaac de José ¿cómo no ver la grandeza que está en la figura del Cordero Pascual ¿cómo no ver la grandeza de los profetas? es una historia triste oscura pero es una historia grande y luminosa a la vez es en realidad el drama mismo de nuestra redención Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén y al Espíritu Santo Amén